hola qué tal amigos del canal nuevamente aquí es un amigo de Tecmex trayéndoles por si que mi opinión acerca del ROM AOSP Extended la versión 5.3 que es la ofrección oficial para este Moto X Play y para muchos otros en este caso ahorita en lo que cabe dentro lo que cabe en este ROM tenemos un uso de pantalla de ahorita de cuatro horas y media todavía quedando en los 19% para hacer un dispositivo antiguo y ahora sí que viejito por no decirle de esa forma entonces es buen rendimiento la verdad casi yo creo que cinco horas las va a pasar sin ningún problema gracias a sus 3600 miliamperios y pues el ROM está optimizado adecuadamente no voy a decir que es mejor que stock en stock android 6 o el 7 normalmente te agarrabas tus casi seis horas normalmente verdad pero cinco horas se me hacen muy 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 buenas que te van a durar este o te van a ser muy útiles para todo el día sólo el teléfono te va a durar un 10 pero sin problemas en este caso de carga a menos que estés jugando muy intensamente pues entonces a lo mejor si le vas a bajar o si estás grabando vídeo cosas y más más intensas pues si entonces va este a fallar en ese momento ahorita en lo que respecta a la experiencia ha sido buena muy satisfactoria en este caso yo aquí tengo un tema instalado como se dan cuenta gracias al gestor de temas que ya viene incorporado que todos conocemos como substratum aquí ya tengo mi mi tema sweet black siempre me gusta más los tonos en color negro se me hacen más agradables a la vista no te calan todo el tiempo o al menos cuando estás utilizando tu teléfono en la noche y en igualmente en el día a mí me gusta más que estén en el color oscuro a menos que se requiera pues lo cambio al tema original del de oreo que es color blanco pero se me hace mucho blanco es demasiado para mí entonces el negro funciona bien y pues también obviamente me me le pone esas capas también de personalización a lo que es a youtube y a whatsapp el mensajero de messenger del facebook mejor dicho entonces es muy es muy útil ese substratum que ya viene incluido en el rom por defecto entonces el rendimiento en tu multitarea pues sí está bien ya se dan cuenta pues puedes regresar las aplicaciones que tenías antes y no hay problema tal vez alguna dure un poco más en cargarlas pero total aquí están en la memoria obviamente tengo un montón abiertas así se les está haciendo un poco complicado este pero bueno tiene buen manejo este y como les digo es un teléfono antiguo entonces pues qué más puedes esperar verdad no puedes esperar el rendimiento de un pixel 2 o de un este samsung galaxy s 8 s 9 obviamente no estamos hablando de un dispositivo antiguo y pues que no es competencia para teléfonos de gama alta ahorita pues ya no recuerdo ni cuáles eran sus competencias en aquellos tiempos estamos hablando hace como tres años entonces ya la verdad ahorita yo lo quiero comparar con un xiaomi mía 1 que yo tengo por ahí y pues realmente es poca diferencia que veo en el rendimiento y por el precio realmente si quieres ahorrarte un poco más para comprar un teléfono de gama alta pues puedes hacerlo y mientras usar tu moto x play la fotografía se ve bien no voy a decir que no es algo muy cerca salvo stock leo es casi igual no le veo mucha diferencia buen detalle obtiene las fotos gracias a su sensor de 21 megapíxeles sigue sacando buenas fotografías con muy buen detalle este en lo que sí va así que es el punto más malo de este rom es el apartado de la cámara pero en el caso para grabar vídeo realmente no pasando de los 25 segundos ya se queda trabado y no graba absolutamente nada entonces no es un rom que quieras usar día con día si tienes pensado grabar vídeo no te lo recomiendo para nada mejor buscar otra opción este que esté funcionando correctamente en qué más la calidad de llamadas está buena la reproducción de audio se me hace bastante buena en los altavoces principales frontales ya tenía tiempo que no lo escuchaba así ahorita pues también funciona muy bien el 2 viatmos me gustó esa parte ya teníamos tiempo que no que no lo usábamos este y pues realmente si me gusta todos se dan cuenta que es un gran cambio de del 2 viatmos te da un boost excelente en la música entonces es un gran plus que tenemos ahí obviamente el bluetooth funciona correctamente como se dan cuenta pues aquí tengo conectado a una bocina bluetooth y pues se conecta rápidamente no batalla para nada nfc no uso nfc la verdad no tengo ningún dispositivo para utilizarlo ahí está pero yo no lo uso este y pues realmente eso es lo único que les quería mencionar que el rom está bien funciona bien a pesar solamente de la cámara en la en el apartado del vídeo ahí sí ya valió que eso entonces amigos si usted lo quiere probar lo pueden probar no lo recomiendo para uso diario como digo si les importa si graba mucho vídeo no lo usen aléjense del y busquen otra opción que se decude a sus necesidades por el momento me despido de ustedes amigos vamos a instalar el otro roma al moto x play para seguir probando y pues ver si encontramos un nuevo ganador en el caso del rendimiento para este dispositivo les agradezco mucho su tiempo amigos y que tengan un excelente día